Se está procediendo con la fumigación justamente para garantizar de qué manera se está utilizando el material correspondiente para ver que si hubiera rastros del virus por acá, hasta mañana ya no tengamos y la población de manera segura pueda venir a realizar sus compras. Ya hemos hecho el mercado central, estamos acá en el mercado Abasto, nos vamos a ir después al mercado de Nazare. Son estos tres mercados que esta noche vamos a proceder a hacer la fumigación y de la misma forma también el día que toque, el día miércoles, se va a hacer también la fumigación el martes en la noche para que el día miércoles las personas puedan también adquirir sus productos. Y el día viernes se tienen identificados 10 sectores, los tinglados, donde se va a llevar la mercadería que llegue del lado peruano. Justamente igual se va a hacer el mismo procedimiento, el mismo trabajo, se va justamente a sanitizar los sectores donde se van a expender los artículos de primera necesidad. La entrada va a ser por la avenida principal y la salida va a ser por la parte de atrás. La gente va a entrar de 10 en 10 a hacer su compra, eso se va a quedar mañana con el equipo que se tenga. Lo que sí pedimos es que cada uno de los ciudadanos guarden la compostura de manera disciplinada, acaten las disposiciones que se den, porque esto nos va a permitir que no haya otro caso más en nuestro departamento.